Vamos al tema número 8, Cari se va, a ver Chau che, este me hizo acordar ¿Me vas Cari? ¿A quién? Hola, 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 escuchá ¿Araile? Hola, ¿quién está del otro lado? ¿Cómo quién está del otro lado? ¿Quién habla? ¿Que el señor Marcos Orellana? ¿Y ahora? Sí ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bajo de la nube! ¡Bajo de la nube! ¿Cómo andás Marcos querido? Leo te saluda ¡Qué patricio! Todo bien, che ¿Cómo andás? ¿Qué onda ahí? ¿Qué quilombo? ¿Dónde estás? Sí, estoy yendo acá a lo de los Heroes of Loud and Magic Los Héroes de la Magia y el Volumen Que es un grupo nuevo que les recomiendo para que lo pasen Están por sacar un disco ahora Y estoy yendo ahí Están juntos a grabar unos temas muy buenos A producir Y sí, yo estoy yendo ahí a nada en realidad A comer un pedazo de pizza Ah, bien El tipo está tranquilo Te vas abajo a ir a un pedazo de pizza Che, estamos picando el disco Magma Elemental ¿Lo conoces a Ricardo Diorio? Sí, lo conozco, claro Bueno, él ha rebautizado su disco y quiero que lo escuche porque él tiene ya el nombre Sello propio Sello propio, escucha Extrema miasma del volcán derretido del metal ¿Escuchaste? No, no escucho Bueno, no escucho un carajo Extrema miasma del volcán derretido del metal Ahí está Primero te quiero preguntar De Ricardito, sí Te quiero preguntar primero, negro Estamos picando el disco Vamos por el tema Cari se va A ver, ponemelo un poquito de fondo Sosa Te quiero preguntar por el nombre del disco ¿Tiene algo que ver? Porque una señorita No voy a decir el nombre Cuando supo el nombre del disco Magma Elemental Dijo, ¿tiene que ver con el semen? Tiene que ver con el semen, sí Yo creo que sí Igual no estoy del todo seguro Pero es una canción que quedó fuera del disco Y el tema era bastante candente, ¿viste? Y uno me decía Magma Elemental Y a mí me parecía que iba por ese lado Igual lo agarramos por otro lado Gracias a Dios, ¿viste? Lo agarramos por otro lado Porque la chica que hizo el arte de tapa El niño que lo encaró para el lado Lo que está en el centro de la tierra Y los volcanes Y por suerte lo sacó un poco del lado semen Sexual Que no queremos que sea semen Ah, ok No, no, porque te digo Que la tapa, el volcán El líquido que sale dentro del volcán Es medio... Es pornográfico No, en sus orígenes tuvo que ver con eso Bueno, pero está bien Está bien que lo aclare ¡Es fantástico! Es fantástico, fantástico Vamos a... Vamos a escuchar el tema Está sonando de fondo Cari se va Y te quiero preguntar ¿Inspirado en quién está este tema? Cari se va Ese tema lo hizo Tomás Gallero Lo tengo acá al lado Comiendo un alfajor Ah, bueno Si querés pasame con Tomás Dale Dale Marcos Buscábamos a Marcos Y ahora tenemos a Tomás A Marcos Y van apareciendo de a poco Tomás querido Tomás querido Leo te saluda ¿Cómo te va? Comiendo un alfajor Tengo la boca llena Bien, por lo menos Tengo la boca llena Como un alfajor Mientras tengo la pregunta Tengo una pregunta larga Bien de periodista tenso Le estábamos preguntando Al señor Marcos Por el tema Cari se va Y pasó la pelota Gentilmente hacia ti Que es un tema Que has compuesto tú Te hablo como negro González Oro Quisiera saber Cuéntame Inspirado en qué Está este tema Cari se va Está inspirado No, no lo puedo decir Una historia De una joven Perrera Una joven perrera Ah, bien Vamos al tema Número 9 Escuchá con nosotros Rendición A ver Estamos picando el disco Tomás Te quiero preguntar Por el laburo De las voces Los quiero felicitar Por el sonido Y por el laburo Que le dieron también A las voces Fue idea de ustedes Dejarlo fino Dejarlo pulidito El sonido Ir puliéndolo No quiere decir Que los hijos anteriores Sonen mal Sino que el otro Había algo Como algo más rústico Y acá es como que Le dieron un toque Más High five Te diría Más elite Y sí La verdad La verdad La verdad La verdad Es que lo trabajamos más Viste El otro fue Estaba más librado A A A las interpretaciones De cada uno Más salvaje Bien Y acá Hubo alguien Hubo alguien Comandando la batuta Detrás de ustedes A la hora De armar el disco ¿Por dónde pasó Esa cosa? No Generalmente Nosotros Hacíamos eso Generalmente La batuta El que Generalmente El que compone El tema Es el que Tiene la idea Más clara Como que El arreglo Vamos al tema Número 10 Vamos a picar Y pasar al tema Número 10 Estamos picando Magma Elemental Con los chicos De Onda Vaga Se viene un himno Se viene un himno A la mierda Se llama este tema Tema número 10 A la mierda ¿Qué? Esta es para cantarla Todos Atención a la letra Nos sumamos ahí Con Tomás Y todos los chicos Me imagino Un lunapar repleto Y no sé si cierran Con este tema Pero Da Da para cierre Da Da No No La larga La larga Es un lugar A hacer Que salía Hacer las mierdas Acá la producción Está del lado De este Es como un himno De la producción Del programa Porque mandan A todo el mundo A la mierda Ustedes zafaron Una mierda Lo que yo digo Ahí está Ricardo Iurio También ¿Qué dice Ricardo? No me importa Una mierda Lo que yo digo Vamos Ricardo Iurio Lo tenemos del otro lado No sé si No sé si vos Escuchaste Cómo ha rebautizado A ver Ricardo Unas palabras Para Tomás De los chicos Donde Abaga Ricardo Dígale Está buscando Una evolución Ricardo Lo están tratando bien Tomás Y los chicos Y los chicos Ahí donde Abaga Lo quieren Son chetos Son putos No Ricardo ¿Los conoces? Por eso lo queremos No pero Ricardo No querido No es así No son buenos No guardan amor No guardan Quiero Escuchá Tomás Quiero que escuchés Porque se lo hicimos Escuchar a Marcos Ricardo tiene el nombre Del disco De ustedes A su manera Quiero que lo escuchés Sacame la cortina Y quiero que Ricardo Le diga cómo se llama el disco Extrema miasma Del volcán derretido Del metal Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Vamos al Vamos al tema Número 3 Al tema que cierra el disco Y ya lo dejamos tranca Y quiero que Nos cuenden un poquito Luna Park Como un niño Es el tema número 3 A ver cómo cierra Like a children Estamos picando Junto a En un principio Marcos Ahora Tomás Magma elemental Ricardo Magma elemental Extrema Magma Del volcán Derretido Del metal Que también puede ser Ojalá que llueva Café en el campo Como siempre Como siempre Tomás Tienen que venir ustedes Loco Tienen que venir Si cuando quieran Tenemos que No no Yo les voy a romper la bola De acá hasta fin de año No digas cuando quieran negro Porque ya para el viernes que viene Te hacemos venir Te mandamos el auto Terminamos Si se puede vamos Por supuesto Cumplimos 10 años Cumplimos 10 años Tienen que venir los 10 años A presentar Aunque sea Tocárselo acá con nosotros Antes del Luna Antes del Luna pueden venir Pueden venir antes del Luna Por supuesto Tenemos tiempo Antes del 20 de Agosto Que van a estar tocando En el Luna Park Los muchachos de Onda Vaga ¿Se puede adelantar algo? Rápido Última pregunta Algo Una sorpresita Lo que quieras decir A ver pará Te lo paso Le grito Así que cierra Ah dale Ahí está Dale Una pregunta Te cortó los pelos en la nariz De Luna Te cortó los pelos en la nariz Está en voz Luna Sí Vitos matracas Hora total Vamos Ahí estamos nosotros Negro querido Chacho Negro ¿Cómo? Negro querido Sí Un momento Te quiero agradecer Te quiero agradecer mucho Por la comunicación Loco Y nada Quiero reiterarte La invitación que le hice a Tomás Tienen que venir Diez años de que sea A tocarse algo acá Antes del Luna Park Dale Dale ¿Cuándo son los diez años? Antes del lunes Este año Estamos cumpliendo diez años al aire Loco No hay un día Esto del año Antes del 20 de agosto Antes del 20 de agosto Lo esperamos entonces Antes del 20 de agosto Listo Ok Bueno dale Marco querido Te mando un abrazo grande Abrazo para todos Muchachos Hasta luego Muchas gracias Chau 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 Ricardo Presente el tema número diez Que se llama A la mierda Dedicado a nuestra producción Que bueno Están en la mismísima mierda Levanta la bandera de la mierda No le importa una mierda Lo que yo digo A veces tengo ganas de mandar A todo el mundo A la mierda Porque no están de acuerdo conmigo Porque no me dan tres Son chetos Son putos Puto Puto La mierda